Oye bebé, me encantó verte hoy en la piscina Sé que tú te la das de cifrina Pero que va, tarde o temprano Tú serás mía, pero igual Ay, yo te alegraría todos los días Nosotros somos los finos Yo quiero darte todo, quiero darte todo, todo y más Pero tú, tú no me dejas ganar ¿Cómo le hago? Estoy hablando claro Oye bebé, quiero darte todo, todo y más Pero tú, tú no me dejas ganar ¿Cómo le hago? Estoy hablando claro Sé bien que eres muy inteligente No vas a preferir a un cantante Alguien como yo Un tipo fino y elegante He come out Hice la canción, no me la dices, me interesaba, no Yo soy tu futuro, te lo aseguro Que va a gastar, yo no me pongo duro Sobre el lujo, me sobra el cash Tú sabes lo que es fino, that's yes Que tú eres mi honey, gastando el money Por el mundo vamos a bajarte Yo quiero darte todo, quiero darte todo, todo y más Pero tú, tú no me dejas ganar Y cómo le hago, estoy hablando claro Oye bebé, quiero darte todo, todo y más Pero tú, tú no me dejas ganar Y cómo le hago, estoy hablando claro El amor es lo que te puedo regalar Algo puro que va más allá Algo genuino y especial Oye bebé, puedo ofrecerte mil cosas finas Y elegancia, y seguridad, desde fragancias hasta Dubai Sé que de seis ceros, aquí no hay pero De chunta al genio, de chunta al nero Aquí hay dinero, aquí hay dinero Con Apple Music en nuestro sello Más, más que a mí usted, siente mambo Latinoamérica, dinero Combinación con menio De Venezuela, Sider, explótala Ey yo, fuego, sube el rap Quien te escribe Pero Vamos, baby Yo quiero darte todo Quiero darte todo, todo y más Pero tú, tú no me dejas ganar Y cómo le hago, estoy hablando claro Quien te mata ganar Sube, sube, sube Lo estamos viendo de aquí De la A3.000 Quien te mata ganar La nueva fórmula Que la gente enloquece Mafia Music Quien te mata ganar Los pinos Los pinos Los pinos Los pinos Los pinos Los pinos